El proyecto nace de un encargado, que me hace el Hotel Barceló Raval para realizar un mural situado en la planta 10 y 11. Es un previo antes de salir a la terraza, terraza de 360 grados que puedes disfrutar todas las vistas enteras de Barcelona. Es una ilustración muy grande que tiene toda la iconografía propia del hotel y de Barcelona. Con elementos propios también de mis ilustraciones y de mis personajes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.